Hola gente, ¿qué tal? En este vídeo os voy a dar unos trucos y consejos para el uso del lavavajillas. Para limpiar vuestros platos, vuestros vasos, vuestros cubiertos y bueno, cosillas que tenéis que tener en cuenta. Veis aquí que tengo distintos productos, esto aquí medio organizado y ahora os cuento. Bueno, vamos a ver, para usar lavavajillas. Lo primero de todo, tenemos los estantes, obviamente, el inferior y el superior. En el superior, normalmente, lo que se ponen son temas de vasos, tazas... Yo he aprovechado hoy porque es que me he puesto a grabar el vídeo porque quería lavar unos tuppers que tengo aquí guardados en la colección de tuppers, que tenía un poco de polvo, digo, bueno, con ya que estoy, me pongo y os lo explico. Entonces, ideas de la parte superior. Bueno, tema de los vasos, tenéis que intentar colocarles, obviamente, siempre mirando hacia abajo, no me seáis brutos. No pongáis un vaso así para arriba porque esto no va a limpiar nada, siempre mirando hacia abajo. Para que entendáis una idea básica, el agua va a salir por aquí, por esta parte, esto va rotando, va girando y va echando chorros por arriba. No sé si veis ahí esos agujerillos, por ahí arriba va soltando chorretes. Y por aquí abajo también va soltando, tiene agujeros para soltar un poco de agua hacia abajo también. Bueno, eso es lo que va a limpiar la parte de arriba. Entonces los chorros van hacia arriba. Si os fijáis en la parte superior del lavavajillas, realmente por ahí no cae agua, no va a llover agua de arriba, sino que el agua va de abajo, arriba. La parte inferior pasaría lo mismo, lo que sería lo que echa el agua, ahora lo vemos en más detenimiento, que sería esa parte de ahí, ese aparato, por decirlo así. Bueno, entonces, en la parte de arriba tenemos los vasos. Tenemos esta parte de aquí que se puede bajar, dependiendo del tamaño del vaso. ¿Veis? Es para poner vasos pequeños debajo. Y aquí arriba incluso también os caen tacitas de café o otros vasos también pequeños. Esto, bueno, si no lo tiene vuestra lavadora, seguro que igual vuestro lavavajillas, seguro que igual hasta lo podéis comprar y poner a mayores. Bueno, es una ayuda. Mi problema es que estos vasos son un poco altos y entonces esto no baja, pero no pasa nada. No lo necesito porque no voy a meter tazas pequeñas ni nada. Otra idea, ¿veis? Y eso verde que tengo ahí es un ambientador. Esto lo compráis en el supermercado, un ambientador que le da olorcillo a limón o a lima o a lo que queráis. Y así pues huele mejor. Lo importante es que todo quede hacia abajo y nada se tape. Por ejemplo, yo aquí el problema es este vaso, por ejemplo, que está aquí un poco inclinado. Estos vasos altos pueden ser un problema a la hora de colocarles. Hay que intentar apoyarles, por ejemplo, en este otro lado, que quede lo más vertical posible. Tema de tuppers, bueno, bueno, aquí más o menos lo tengo bien colocado. Este lo tengo un poco así chapuzas, un poco en diagonal, bueno, pero la cosa es que le va a llegar el agua bien. Por aquí abajo no va a haber ningún problema. Por aquí más o menos, más o menos va la cosa decente. Bien. Este tupper, como veis, este vaso probablemente también le tape un poco. Hay que intentar, pues, este vaso ponerle en otro lado o colocarle de otra manera. Podría poner este vaso por aquí, que veo que hay un hueco. Y ya está. Y esto así, y así le entra más agua, le da más agua y se limpia. Bien. Eso por un lado. Luego veis aquí la parte de abajo, lo tengo un poco desmadrado para explicaros una cosa. ¿Veis aquí estos productos que tengo? Primero, el quitagrasas. El quitagrasas va a ser útil para limpiar, por ejemplo, todo el tema de cubertería y demás. Antes de ponerle a lavar, unos minutos antes, tú le pegas un par de pases con esto. Plas, plas, plas. Ahora lo hacemos. Y esto te va a ir quitando, te va a ir desengrasando, quitando un poco la grasilla. Como veis, yo más o menos lo tengo limpio. No hay restos de comida porque me gusta, antes que nada, darle un paso aquí por el grifo de agua y luego lo metemos aquí. Entonces, de los cubiertos, muy importante. Vamos a ver así que dé un poco más la luz. De los cubiertos tenemos aquí ocho compartimientos en este caso. Lo importante es que no tape un cubierto a otro. Por ejemplo, aquí veis estas dos cucharas. Estas dos cucharas están tapándose entre sí. Están haciendo así, con lo cual el agua no va a entrar bien entre ellas. La idea sería intentar separar, por ejemplo, esta cuchara en otro hueco. Hoy hay poco. Hoy he metido pocos cubiertos. Normalmente solemos meter muchos más. Lo que me interesaba hoy es lavar los filtros del extractor de aire de la campana de aire, que se llama, y los tuppets estos. Por eso estamos con poca cantidad. Las cucharas, ¿veis? Yo las pongo todas siempre hacia arriba. Hacia arriba todas las cucharas, tenedores y demás. ¿Por qué? Pues porque si lo pones hacia abajo, ahí abajo se concentran varias cucharas y entre sí se tapan. Así, al tenerlo hacia arriba, les va a dar más agua, se van a limpiar mejor. Así que siempre hacia arriba. Vale. Los platos, como veis, un truco. Truco importante. Si os fijáis, he puesto los platos pequeños cerca de los cubiertos. ¿Por qué? Porque mi idea es que si tú pones un plato grande cerca de los cubiertos aquí, sobre todo si es un plato hondo, que se dobla un poco, el propio plato te va a tapar un poco la limpieza de los cubiertos. Así que, como truco y consejo, esto está muy bien. Siempre poned aquí algún plato pequeño o, si no metéis mucha cantidad, incluso no pongáis nada en estos compartimientos de al lado de los cubiertos. Porque, bueno, a los cubiertos interesa, como se suele meter ahí mucha cantidad, interesa meter muchos. Platos pequeños, luego platos planos. ¿Veis? Aquí puede haber un problema. ¿Veis estos dos platos que están muy cerca el uno del otro? Entonces, este plato de aquí probablemente se limpie mal debido a que este le está tapando. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar una cosa muy simple. Como son platos de distinto modelo, ¿veis? Estos dos son del mismo modelo y ahora vamos a meter este por aquí detrás. ¿Veis? Ya hay más separación entre uno y el otro. Entonces se va a limpiar mejor. Por favor, tenéis que procurar eso, que los platos no se tapen del uno al otro. Eso es importante. Sobre todo, platos hondos. ¿Veis aquí un plato hondo que es más profundo? Este no le pongáis delante de un plato plano porque al final esa forma te va a tapar. Luego decís, es que el plato no limpia bien la máquina. No, es que no habéis colocado bien los platos en lo que es la máquina. Así que eso, importante. Y luego tengo esto, esto de aquí. Alguno dirá, ¿esto qué es? Estos son los filtros de la campana extractora. Vamos a verlo aquí. Eso es, básicamente. ¿Veis aquí la vitrocerámica? Pues aquí arriba van dos filtros. Esos dos que tengo puestos para limpiar. Esto, ahora le echaremos un poco de quita grasas. ¿Vale? Este. Porque esto realmente lo que acumula aquí es grasa. La grasa del vapor de cuando cocinas, de las sartenes, de las cazuelas, todo eso sale por ahí. ¿Veis? Aquí lo mismo. Dos platos pequeños, uno hondo. Y luego los tuppers. Bueno, los tuppers realmente lo que tenían es de estar parados mucho tiempo. Y ahí estaban cogiendo un poco de suciedad. Mira, le he puesto aquí un tupper y veo que está mal. Porque está muy en vertical. Debería de estar lo más plano posible. Lo más horizontal posible. A veces es difícil de colocar. Pero bueno, por ahí va la cosa. Así ya sí que se va a limpiar bien. Luego aquí las tapas de los tuppers también. Les he puesto un poco chapucero para que veáis lo que os decía. Que tienen que separarse. O sea, si yo pongo esta tapa aquí, esto no se va a limpiar. Porque lo tapa en otro. Siempre separado. Vale. Consejos a mayores. Mirad aquí dentro. Vamos a ver si quito esto. Entrará más luz y lo veremos mejor. Dentro del lavavajillas tenemos distintas cosas. Esto que va rotando es lo que va echando el agua. ¿Vale? Y esto es el filtro. Ojo que aquí mucha gente no tiene ni idea de esto. Tenéis que fijaros en vuestro modelo de lavavajillas cómo va esto. Mirad. Si esto lo giro y lo quito. Esto es un filtro, una rejilla, que va cogiendo toda la suciedad. Que puede dejarle el resto de comidas y demás. Se va quedando aquí. Para no taponar las cañerías. Entonces esto en el grifo lo limpiáis tranquilamente. Esto se desmonta. ¿Vale? Porque si me estoy ahora a una mano, no lo hago. Desmontáis esta pieza y limpiáis así con agua. Tal cual, frotáis un poco. Y ahora lo estoy haciendo así en plan rápido. Pero esto de vez en cuando viene muy bien. Esto es lo que muchas veces huele vuestro lavavajillas mal. Y el problema viene de que estos filtros, de que esta base no tiene buena limpieza. Luego esta parte, por ejemplo, se puede levantar. Y lo mismo. Esto se limpia debajo del grifo. Suele acumular. Ahora está decente. Está bastante bien. Pero suele acumular grasa. Y aquí tenemos otro filtro. Este aquí. ¿Veis? Este filtro lo mismo. Se limpia. Ahora lo mismo. Más o menos. ¿Veis? Ahí tiene un poco de suciedad. Esto va acumulando suciedad. Pues lo limpiáis debajo del grifo y ya está. Y aquí hay agua. ¿Veis? Ahí abajo hay un poco de agua. Ese agua siempre tiene que tener algo de agua ahí abajo. ¿Vale? Si no tiene agua, mala cosa. Esto luego ya os digo que depende de vuestro lavavajillas. Vamos a colocar esto. Muy bien. Y el filtro. Hay que fijarse en la flechita esa. Y girar. Bien. Y luego otra cosa importante. Eso de ahí. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es? Ponlo en los comentarios del vídeo. A ver si lo sabes. Ponlo, ponlo, ponlo. Pues esto es la sal. La sal del lavavajillas. Esto se gira. Hay que ejercer un poco de fuerza. Sobre todo si no lo habéis hecho nunca. Y ahí dentro, no sé si veis que hay como una cosa blanca. Es sal. En los supermercados venden sacos con sal para lavavajillas. Es para la dureza del agua y demás. Entonces esto de vez en cuando hay que llenarlo de sal. ¿Vale? Cuanto más sal tenga, por decir así, más durará mejor. Así que destaponáis, rellenáis de sal y arreglado. Más limpiará vuestro lavavajillas. ¿Veis? Y luego cerradlo bien, ¿vale? Porque si no se va a ir todo en el primer lavado. Así que eso de mantenimiento. Y luego, bueno, de vez en cuando, pues echad quitas grasas por aquí por los laterales. Estas piezas también se pueden desmontar. Esto se saca así para arriba, ¿veis? Y yo normalmente suelo también limpiarlo. Se pueden abrir por aquí por el medio. Echáis agua por aquí por el grifo. Bueno, todo esto es desmontable. Se puede limpiar. Al final, el mantenimiento es eso. Y esta parte de aquí también se desenrosca. Eso se quita esta parte y se limpia. Esto lo tenéis que hacer. ¿Qué conseguís con esto? Ahorrar dinero. Porque os lo hacéis vosotros o tenéis que llamar al técnico para que lo haga. Así que si podéis hacer estas cosas tan simples, pues hacerlas. Ahora vamos a ponerlo a funcionar en sí. Para funcionar, obviamente, esto para adentro. Esta bandeja también. Pero antes de meterlo, vamos a echar el quitagrasas. Pero otra cosa. Antes de quitagrasas, a mí me gusta colocar la pastilla de limpieza. Que es la pastilla de lavajillas o el líquido de lavajillas que se pone aquí. La ponemos ahí. Ya está. Y cerramos. Ahí no hay complicación. Eso es donde va el producto de limpieza. Y aquí va a ir ahí el abrillantador, que ahora lo veremos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo meto antes? Porque no vaya a ser que ahora el quitagrasas se caigan gotas ahí y vaya deshaciendo la cápsula. No interesa. Del quitagrasas, pues bueno, muy fácil. Yo voy a echar, sobre todo, veis ahí, en lo que es el filtro de la campana. Y por aquí, en los cubiertos y en los platos, un poquito. Ya veis que tampoco hay que echar mucho. En el otro filtro. Vale. Y aquí en los vasos, pues bueno, yo ahora mismo tampoco tengo nada. Pero si queréis darle así un poco por encima, pues bueno, le dais un poquillo y ya está. No va muy sucio. Lo he intentado hacer que esté medio limpio para que lo veáis así, decentemente limpio. Y luego el abrillantador. ¿Cómo va esto? Bueno, pues en esta parte de aquí hemos dicho que va el jabón o la pastilla limpieza. Y aquí tiramos de esta tapita. Muy bien. Y va el abrillantador. Fijaros. Un detalle. Aquí hay como una flecha con distintos números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé si se ve muy bien, pero bueno, se ve. Tú lo que puedes es ir girando esta flecha. Esto lo que hace es echar más o menos abrillantador. Depende de cuánto quieras. Yo, por ejemplo, pues bueno, normalmente lo tengo ya puesto al cinco. Lo vamos a bajar al tres. Porque hay poco cristal. Esto sobre todo usadlo si vais a lavar mucha cosa de cristal. Porque para lo que estoy yo lavando ahora mismo, pues tampoco creáis que hace falta esto. Echamos aquí el abrillantador hasta que rebose un poco de líquido. Ya está. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Vale. ¿Veis que está hasta arriba el líquido? Perfecto. Y nada. Cerramos esto. Y ya está. En teoría, por aquí, se debería ver el color, el nivel del abrillantador que queda. Pero yo nunca lo he conseguido. No sé. Voy a probar una cosa. Voy a encender la máquina. Nada. No se enciende ninguna luz ni nada. No sé exactamente. En teoría, por aquí, bueno, sí que se ve algo, pero no se ve realmente el nivel del líquido que hay. Nada. De la pastilla, si veis que os habéis colado de la pastilla, tiráis esta patillita para abajo y lo podéis abrir. ¿Vale? Como detalle. Y luego, vamos a ver lo que es poner en funcionamiento. Esta es una balai y tenemos aquí el botón de encender y apagar y aquí botones y unos LEDs que nos dicen el estado. Tenemos como cuatro botones. Muy fácil. Primero, le damos aquí al botón de encender. Vale. ¿Veis? Se me ha encendido esta que es el que tengo yo casi siempre. Tenemos cuatro programas en esta máquina. Este, que simplemente va a echar agua. Un pre-lavado, por decirlo así. ¿Esto para qué sirve? Imaginaros que vosotros vais metiendo platos día a día, vais metiendo poco. Llega un día que ya tenéis cierta cantidad de platos, pero todavía no queréis poner esto a funcionar. Bueno, pues le dais aquí un agua, cerráis y esto ya se pone a funcionar automáticamente. Entonces, lo que hace es sin jabón ni nada, no hace falta ni que metáis jabón, le pega un agua. Bueno, agua fría, agua a temperatura ambiente. Sí que se nota, sobre todo, quita olores. Que dices, oye, lleva unos cuantos días, los platos huelen un poco, pues le doy aquí al agua. Luego ya tenemos por temperatura. Esto ya son como los programas bien. 35 grados, 50 grados, 65 grados. Y como veis aquí un poco en los dibujos, pues más o menos nos dice de qué va esto. Esto sería pues para todo, para platos, cubertería, tazas y tal, a distintas temperaturas. Lógicamente tarda más tiempo. Yo con este me sobra, normalmente porque como le solemos dar un agua a los cacharros antes de meterlo, vamos bien. Le ponemos este de 35 grados. Cerramos la puerta y va a funcionar. El de 50 grados, eso ya es cuando metáis mucha cantidad y la cosa esté un poco ya medio sucia con grasilla, con cosillas, con comida. Y este ya es el cañero, 65 grados. Veis aquí que nos dice como sartenes, como cazuela, ya algo gordo. Ya esto es para quitar mierda, pero bien, ¿vale? Así que lo más potente, este es 65. Dependiendo de vuestra necesidad, yo normalmente, con lo que metemos y echamos un poco de agua de vez en cuando a los platos le lavamos antes en el grifo, lo ponemos siempre a 35 y sobra y sale perfecto, sale muy bien, muy limpio. Los días así que hacemos una comida un poco más cargada y metemos platos más sucios, 50. Y este de 65, pues mira, yo lo he usado para limpiar, de estos días que te pones a limpiar las cazuelas y las sartenes, en plan, quitarles la grasa bien quitada. Primero les frotas fuera con un... ya haré un vídeo de esto, con un producto especial y demás, y luego les meto aquí, les meto 65. Y esto te quita la grasa mucho, ¿vale? Y aquí nada, cuando se acaba el programa, cuando abres la puerta, te mete aquí el iconillo de fin que se ilumina. Ni más ni menos. Este, como lo tapa, como es integrado aquí en el mueble, pues no se ve. Pero estos iconos se verían con el mueble destapado. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues para ponerla funciona muy fácil. Enciendo, le damos aquí al de 35 y ya está. Y fijaros, cerramos. No sé si lo oís. Pero ya está funcionando. Y ya está. Y he hecho. Y me olvido. Me despreocupo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dale al like. ¿Veis lo que tengo ahí? El Amazon Echo. Este está muy bien en la cocina. Porque aparte de poner música y demás, ¿veis? Chistes, skills, no sé qué. Le puedes decir, oye, ponme un temporizador de 10 minutos. Y te pone un temporizador. Te hace lo que queráis. Recordatorios. Calendario. Traducciones. Oye, tradúceme esto. Y te lo traduce. Pues esto está muy bien en la cocina. Y además, pues queda chulo. ¿Veis la pantalla principal? Esto es una foto de Nueva York. Así que queda bien en la cocina. Venga, ¿te ha gustado? Dale al like. ¿No te ha gustado? Dale al like. ¿Qué más te da? Ya has visto 16 minutos de vídeo. Venga, espero sea útil. Hasta el siguiente vídeo, aquí en Hilo de Choyos. Hasta luego.